visualizarlo con todos nuestros compañeros de Latinoamérica. Bueno, es un honor y un orgullo enorme para mí especialmente poder tener una segunda oportunidad en esta segunda charla para compartir con todos ustedes, los que nos están viendo ahora, compañeros de Latinoamérica. En especial agradecerle a usted, el doctor Farrufino, por hacer lo posible. Un mensaje también de agradecimiento a Arturo, que fue la primera puerta a Latinoamérica. Bien, aquí estamos, otro día más, con mucho orgullo de poder compartir parte de mi trabajo en el pasado y en el presente, aquí en el Barronological Institute. Vamos allá. Esta parte de la charla va a ser una continuación, la segunda parte de la charla anterior del seno cavernoso. Nos quedamos básicamente en lo que, académicamente podemos decir los límites del seno cavernoso y ahorita vamos a entrar a ver los espacios espacios de la fosa media. Parece que hay un rasgado rojo en la pantalla, doctor Ferrufino. ¿Alguien marcó la pantalla en rojo? ¿Puede bloquear la pantalla? Usted tiene la opción de bloquear la pantalla para que ya nadie lo pueda realizar. A ver, pues no sabía hacerlo esto. En fin, no hay problema. Vamos allá. Como les decía, vamos a discutir básicamente el seno cavernoso lateral, pero en realidad es la fosa media. El seno cavernoso ya se considera el límite en la primera rama del trigémino, en su parte lateral. Así que vamos a discutir un poquito de la fosa media y ya directamente pasamos a la segunda parte de esta charla que trata de la fosa posterior, del abordaje far lateral, del abordaje retrosigmoideo. Así pues, vamos allá. Ahora, más importante hoy va a ser, en esta parte de la charla, el entender el hueso temporal, en su parte petrosa especialmente. Los triángulos de la fosa media y en los abordajes, básicamente para la fosa media, vamos a charlar un poquito del abordaje kawase, que es el que entra por la fosa media para entrar a la fosa posterior. En este video lo que vamos a ver es básicamente un poquito, en parte general, el hueso temporal. Aquí vemos el foramen carotidio, el foramen jugular. En su parte petrosa destaca, pues, evidentemente el agujero acústico interno con su cresta transversa y su barra vertical o Bills bar, acordarse, pues, de la distribución de los nervios craneales que pasan a través de este foramen, siempre anterior y superior. Vamos a ver el nervio facial con su nervio intermedio, que va a dar el ganglio genicular. En la parte inferior y anterior también vamos a entender, pues, el nervio coclear. Y aquí va a ser bien importante entender dónde está la cóclea y el nervio coclear, así pues, como para el abordaje de kawase. En la parte posterior vamos a encontrar el nervio vestibular superior, la parte posterior y superior, y el vestibular inferior en la parte inferior y posterior. Evidentemente hay la arteria laberíntica, que viene de la arteria aica, y es muy importante porque a veces esta arteria aica tiene su loop a través del hueso temporal en la dissección, tanto del abordaje retrosigmoideo como también el abordaje farlateral y, como no, los abordajes de fosa media es importante entender si hay ese transcurso petroso de la aica, así pues, de no hacer una manipulación excesiva si eso pasa. En la parte superior vemos la protuberancia supramiatal y aquí vemos el agujero subarcuado para la arteria subarcuada. Bien, pues, esta parte es la que se pertenece al peñasco petroso, a la parte anterior, y esa es la que vamos a discutir para el abordaje kawase. Vamos a darle un poquito más de vueltas a esta reconstrucción del hueso temporal para ver la fosa media desde la perspectiva anterior del hueso temporal, en este caso, hueso temporal izquierdo. Vamos a ver la anatomía en general, vamos a discutir los detalles un poquito más adelante, pero para ver aquí que, aunque uno dice la fosa media, bien, vamos a entender que no es una fosa plana, ya sabemos que tiene su relieve, su pendiente, y eso va a ser importante, pues, cuando nos orientamos para hacer un abordaje petroso anterior, la petrosectomía anterior del abordaje kawase. No puedo, pues, estarme de introducir ya la relación más importante de la fosa media, probablemente para su navegación quirúrgica, que es la relación entre el nervio petroso superficial mayor, que va sobre en el techo, en la parte superior de la porción petrosa de la arteria carótida interna. Importante también, ves esta sutura aquí, bien bonita, es una sutura que se llama petroescamosa, es la parte escamosa del hueso temporal, esta es la parte petrosa. Esa sutura muchas veces se relaciona con concusiones y con roturas del peñasco, que se derivan de trauma, pero también es importante, y vamos a verlo, para el triángulo lateral de la fosa media, que es un triángulo que, pues, describimos que en el Dr. Lawton hace unos años en UCSF, y les voy a mostrar más tarde. Vamos allá, este es el hueso temporal derecho, y lo estamos mirando de frente, así pues esta es la parte anterior, la parte medial correspondiente a la fosa posterior, sería bien la fosa media, y aquí estamos la parte lateral. Aquí estamos el proceso cigomático del hueso temporal, la parte escamosa, aquí estamos viendo igual la sutura petroescamosa, como define la parte vertical del hueso y la parte horizontal de la fosa media, y aquí estamos a la parte mastoidea, a la parte posterior, ya en la fosa posterior. Vamos allá, vamos a discutir algunas de las partes importantes. Bien, aquí en la punta, la parte más anterior, estamos en la punta del peñasco, la punta del triángulo y pirámide petrosa, y aquí está el ligamento de Gruber. Acuérdense, el nervio sexto estará muy cerca de la punta del peñasco, y donde está mi cursor estaría la parte del esfenoides, el cuerpo del esfenoides, con ya el dorsum justo un poquito más encima de la parte del peñasco. Bien, pues, como ya hemos dicho, este es el orificio para el trayecto de la parte petrosa de la carótida interna. Y fíjense, en este especímen en especial vemos una V, y esto nos introduce al concepto de que normalmente uno espera que el trayecto petroso de la arteria carótida interna es un trayecto completo de hueso. Pero muchas veces vemos una deistencia de hueso, básicamente vemos tejido conectivo que forma el techo de este segmento, y eso es extremadamente importante. Si lo podemos ver en una tomografía computerizada antes de entrar al quirófano, para un abordaje kawashi, por ejemplo, es importante manipular la parte superior del segmento petroso de la carótida con mucho cuidado para no entrar directamente con el disector o incluso el cuchillo, el bisturí, directamente a la arteria carótida. Cuando hay la disección en esta parte es importante porque tenemos la dura, la parte periostia de la dura que está bien agarrada a la base de la fosa media, así que cuando se genera ese plano de disección es muy importante saber si tenemos esa disencia del canal carotidio a su parte petrosa. Justo encima ya lo vemos está el final del canal auditivo interno. En esta parte lo que vemos aquí es donde estaría el ganglio genicular que viene del nervio intermedio del nervio facial y aquí es donde empieza el nervio petroso superficial mayor y ese nervio concurre y transcurre justo por encima del techo de la parte petrosa del cemento petroso de la arteria carótida interna. Así que es muy importante porque ese nervio sí que se identifica en las primeras partes de la disección y justo nos nos permite navegar y permite saber cuál es el límite lateral de la petrosectomía anterior. Fíjense el hueso temporal es un hueso magnífico. Es una estructura arquitectónica espectacular del cuerpo humano porque pues contiene muchas estructuras y las vamos viendo poco a poco pero tiene una parte que está limpia de estructuras y esta es la parte petrosa anterior por la cual los neurociruganos nosotros la usamos para entrar a la parte posterior y más importante en el compartimiento anteromedial ventromedial de la fosa posterior por delante de los nervios séptimo octavo noveno décimo y undécimo justamente por delante sin tener que estar lidiando con estos nervios como vamos a ver en el apartado de farlátrio y retrosimodeo. Nos movemos un poquito más hacia lateral y aquí vemos un orificio que se comparte con dos estructuras. La primera es bien interesante es un músculo ese músculo va directamente de anterior a posterior justo al espacio acústico medio y básicamente ese es el músculo que va al timpano y aquí está pues su estructura que está justo justo al lado de la trompa de eustaquio. Aquí estamos mirando la parte ósea de la trompa de eustaquio a partir de aquí y hacia adelante vamos a ver en la faringe la nasofaringe la parte tendinosa membranosa de la trompa de eustaquio. Así que vemos la trompa de eustaquio y el tensor el músculo tensor del timpano justo medial a ella. Esas estructuras pues se entienden en el triángulo de Glasgow que vamos a ver un poquito más atrás en el abordaje a Kawase es básicamente el triángulo que está lateral al Kawase es el Glasgow que se usa sobre todo para tumores que están en la fosa infratemporal y que tienen un comportamiento intracranial invasivo sobre todo para los otolaningólogos. Así pues estas son las estructuras que son más importantes para ver en esta parte en esta visión del hueso temporal fíjense otra vez esta es la sutura petroescamosa no hay ninguna estructura que va por ese orificio básicamente aquí es la parte anterior de esa sutura. Lo que vemos en el siguiente aquí es en esta estrella transcurre justo posterior al ganglio gaserian que es básicamente el ganglio del nervio quinto el nervio quinto transcurre en su propia incisura en la parte anterior de la parte petrosa del hueso temporal y aquí lo que vemos es el tubérculo de princetó este tubérculo de princetó es la primera parte que vemos como básicamente una pequeña montañita de hueso justo delante del nervio trigémino recuerden el tubérculo de princetó que básicamente nos dice que tenemos el límite anterior del abordaje kawase a menos que se haga un poquito más de disección y se transponga la parte general del nervio trigémino para poder acceder un poquito más a la punta del peñasco a la punta petrosa más atrás vemos la eminencia arcuata que en muchas en un 60 o 70% de las ocasiones se correlaciona con la parte vestibular en la parte petrosa el canal semicircular superior en especial y a veces es decente que significa que se ve tanto el vestíbulo como también el canal semicircular superior bien es importante esta anatomía absolutamente para sobre todo los abordajes subtemporales ya puede ser tumores del nervio vestíbulo coclear así como tumores que están en la parte medial del peñasco como meningiomas petroclivales o incluso aneurismas de los primeros dos segmentos de la arteria aica para poder hacer eso hay que volver a ese concepto de entender la estructura interna del hueso temporal y es entender cuáles son las partes que podemos utilizar nosotros para acceder correctamente y sin causar ningún déficit importante entender esta relación entre el segmento petroso de la arteria carotida interna con la cóclea fíjense bien al lado y tiene una relación muy importante básicamente no podemos ir lateral a la carotida interna en el abordaje kawase y posterior en ese ángulo posterior y lateral es donde vamos a encontrar la cóclea les voy a mostrar un vídeo con los resultados de una pequeñita investigación que hicimos en UCSF con el doctor Lawton para poder entender cómo prevenir entrar en la cóclea importante es no entrar en la cóclea como no entrar en ninguno de los canales semicirculares para prevenir sordera en ese lado del paciente lo que vemos aquí es el vestíbulo el canal semicircular superior el posterior y el lateral y también vemos aquí los huesecillos acústicos bien ahora vamos a ver la relación entre el hueso temporal y el hueso esfenoides vemos aquí el ala mayor del esfenoides vemos aquí el cuerpo del esfenoides vemos unos ligamentos aquí y una flecha la flecha vamos a empezar con lo fácil la flecha muestra el foramen oval para V3 fíjense que el ganglio de gáser está bien medial bien hacia el cuerpo del hueso esfenoides y deja la primera rama casi en continuación con su tronco del nervio trigémino y entra directamente abajo lo que les comentaba es fíjense encima del transcurso petroso de la arteria carótida interna que vemos aquí en verde lo comentamos en la sesión anterior es el ligamento petrolingual y ese ligamento a veces es el que sirve de sustento al techo del segmento petroso ese ligamento es importante pues porque nos muestra el transcurso entre el segmento petroso de la arteria carótida interna y marca el principio del segmento láserum y después el segmento cavernoso que básicamente uno con otro pasan en continuación en ese segmento aquí en naranja vemos el ligamento petrosfenoidal o petroclival que es el de Gruber entonces ahí sabemos que justo debajo se encuentra el nervio sexto el nervio abducens cuando pasa entre su segmento intradural a través de la dura al segmento cavernoso a través del canal de dorelo que se encuentra justo por debajo de ese ligamento de Gruber bien pues también vemos esta escotadura aquí esa sutura que vemos que ejerce el nervio petroso superficial mayor desde que sale de su ganglio geniculado hasta que entra justo por debajo en este aspecto debajo de este codo de la arteria carótida interna cuando entra en el foramen láserum y sube para arriba en este segmento se llama nervio vidiano para ser nervio vidiano necesita el influjo del nervio petroso profundo que es básicamente el canal la parte la parte simpatética del componente simpatético del nervio vidiano así que el nervio vidiano ya sabemos tiene la parte parasimpatética del nervio petroso superficial mayor y el nervio petroso profundo que se unen justo debajo de la língula esfenoidal que es esta pequeña flechita de hueso que vemos justo aquí en el ligamento petrolingual vemos otra estructura importante este es el foramen espinoso para la arteria meningia media justo en la parte en un angiograma donde vemos ese codo marcado entre la parte superior del trayecto superior de la arteria meningia media y el trayecto lateral que va hacia la pared lateral de la fosa media justo transcurre aquí y es importante porque junto con el foramen láserum nos marcan un poco el límite lateral del triángulo de Glasgow que recordamos es el triángulo lateral al triángulo cuadránculo de Kawase que está justamente aquí lo vamos a ver en un momentito bien pues vámonos otra vez a esa disección del seno cavernoso y de la fosa media vamos a discutir un poquito más triángulos que van en la fosa media per se ya podemos recordar los otros triángulos en el seno cavernoso en la sesión anterior el primero que nos mostramos aquí es que está entre la primera y la segunda rama del nervio trigémino aquí vamos a ver este triángulo se forma en una parte de una vertente antero medial es anterior en la fosa media y es medial pues porque ya les anticipo que lateral está un poquito más lateral bien pues dónde se entra por dónde a dónde nos lleva ese triángulo ese triángulo si lo vemos desde una trayectoria quirúrgica nos va a llevar al seno esfenoidal fíjense el esfenoides estaba justo en el medio y si lo vemos desde la parte endoscópica y aquí voy a parar un segundido para poder reiterar el concepto de intentar siempre que se mira una estructura anatómica verla desde la trayectoria quirúrgica que uno está estudiando pero a través de esa trayectoria también imaginarse y ver en su mente cómo se ve la misma anatomía desde todas las vertientes quirúrgicas desde todos los ángulos posibles aquí estamos viendo el ángulo opuesto endonasal al ángulo transcranial que estamos viendo justo en la fotografía anterior y aquí se ve como la primera y la segunda rama la oftálmica y la maxilar forman este triángulo anteromedial y aquí es donde saldría esa flecha que hemos puesto anteriormente justo en este aspecto y estamos en el seno esfenoidal que básicamente está más o menos a esta área como les marco con mi ratón este pues es el triángulo anteromedial acuérdense justo por encima estaría el infratroclear el triángulo de Parkinson's pero para el triángulo de Parkinson's endonasal habría que hacer una transposición de la arteria carótida así pues no tiene mucho uso quirúrgico a menos que tengamos un tumor justo en este espacio del triángulo de Parkinson's que ya nos haga una retracción natural de la arteria carótida para nosotros o de otra forma es difícil de abordar pero el abordaje endonasal sí que nos permite entrar a ese triángulo anteromedial desde el punto de vista endoscópico endonasal y eso es básicamente para acordarnos la parte de púrpura está en esa estrella estamos en el triángulo de Parkinson's recuerden este es el nervio cuarto visto desde la parte endonasal es el nervio tercero y aquí estamos en el nervio V1 que es la primera rama del trigémino así pues el Parkinson y el anteromedial uno encima de otro divididos como ven aquí por el nervio oftalmico la primera rama del trigémino y acuérdense justo por medio justo profundo a la primera rama del trigémino tenemos el nervio sexto y aquí se ve toda su trayectoria recuerden este nervio es el que queda más profundo más con relación con la carótida y más difícil de exponer desde el abordaje arterional transcavernoso directamente asequible desde el punto de vista endonasal como pueden ver aquí así pues el siguiente es el anterolateral es el triángulo que se sucede entre la rama maxilar y la rama mandibular fíjense este triángulo nos lleva al espacio infratemporal justo extracranial pero también a veces nos puede llevar al receso lateral de el senosfenoideo recuerden que el senosfenoideo puede tener un espacio extralateral en los pacientes que tienen un seno muy neumatizado ese se llama el receso lateral y pues en este abordaje o a través de ese triángulo anterolateral podemos de todas formas llegar al senosfenoidal así que hay que ir con cuidado si uno no quiere llegar al senosfenoidal de dirigir su trayectoria posterior para llegar al espacio infratemporal si ese es el objetivo quirúrgico así pues vemos desde el punto de vista endoscópico endonasal ese es el triángulo anterolateral que está justo lateral a la tercera rama V3 del nervio justo medial de la tercera rama del nervio trigémino y lateral a la segunda rama del nervio trigémino como ven aquí esta es la rama maxilar y esta es la rama mandibular así que ese es el triángulo mayoritariamente se va lateral del abordaje endoscópico endonasal pero aún se puede llegar a él desde ese triángulo para tumores que pues básicamente tienen una parte esfenoidal así como una parte intracranial grande esta es una disección que tomé del profesor rotón y aquí vemos otra vez el espacio anteromedial el triángulo anterolateral vemos este es el receso lateral de los fenóides y esta es la parte infratemporal con uno de los con el músculo lateral altericoideo bien pues les voy a mostrar cuál es el triángulo lateral y este triángulo no lo van a ver en muchos libros porque es nuevo lo definimos y definimos su utilidad quirúrgica en nuestra etapa en UCSF con el doctor y básicamente lo que nos permite ese triángulo que lo vamos a ver en un momentito se sucede es la parte lateral del anterolateral y lo vamos a ver aquí en un momento nos permite entrar quirúrgicamente a la arteria maxilar interna para hacer un abordaje a la arteria maxilar interna y utilizarla como donante en un bypass extracranial intracranial pues a distintas ramas les voy a mostrar uno que va directamente a la cerebral media así pues este es el triángulo es lateral al foramen rotundum y ovale es lateral al triángulo anterolateral y está aún en la fosa media no está en la parte lateral tenemos la sutura petroescamosa lateral a ese triángulo así que aún estamos en la fosa media aquí pues vemos una simulación quirúrgica en la parte izquierda de este espécimen vemos la oreja en la parte izquierda vemos el músculo temporal y el ojo estaría básicamente aquí la órbita estaría aquí así pues estamos retrayendo la dura del lóbulo temporal como un abordaje a la fosa media y pues vemos aquí la rama tercera del trigémino con el foramen oval el foramen rotundo este de aquí este es el triángulo anterolateral como vemos aquí está el foramen espinoso con la meningia media así vamos a encontrar cuáles son los límites del triángulo lateral y como vemos aquí se encuentran justo pues lateral el foramen espinoso aquí vemos un poquito menos de retracción está un poquito más lateral esta visión y vemos la arteria maxilar interna aquí pues después de retraer de forma lateral hacia afuera el músculo trigoideo aquí lo que vemos es una de las ramas la rama bucal y el nervio temporal profundo que viene de la rama tercera del trigémino vemos la arteria maxilar interna y aquí lo que podemos hacer es poner un clip o una sutura en la parte distal justo antes de entrar en la fosa térigo maxilar y podemos básicamente transponer la arteria maxilar interna a el espacio de la fosa media como vemos aquí podemos coger en este caso la arteria superficial temporal y usarla como nuestro graft para entrar desde la maxilar a la cerebra media este es un abordaje que permite un bypass extracranial intracranial pero de forma intracranial así que no no se tiene la arteria que nos sirve para el bypass fuera del cráneo que es una de las mayores ventajas de este bypass y de los bypasses de la maxilar interna para prevenir compresión de la arteria de graft y después seguimos un poquito más posteriores y aquí vamos a ver el triángulo posterolateral y este se llama también triángulo de glascock recuerden glascock un ente bien famoso y pues por ello vamos a decir que el triángulo de glascock sirve para entrar a estructuras que mayoritariamente van a la parte auditiva media a la cóclea al timpano vamos a ver el músculo tensor del timpano y el estéquium tube este triángulo se define por la tercera rama la parte más posterior del nervio trigémino el nervio petroso superficial mayor y la meningia media pues si disecamos esta parte si la trabajamos vemos que vemos muchas estructuras como ya les comenté esta es una fotografía del profesor roton donde se mira el tendón del músculo tensor del timpano aquí pues se ve el nervio petroso superficial menor la trompa de eustaquio ya justo justo en la en la el aparato auditivo medio este es el nervio petroso superficial mayor como transcurre desde el ganglio geniculado del nervio intermedio del facial y como ya busca justo estar superior a la parte petrosa de la arteria carótida interna fíjese que importante es normalmente esta parte de aquí corresponde a hueso así pues cuando la disección ya llega a esta parte estamos buscando este nervio petroso superficial mayor para entender dónde está nuestro límite lateral del kawase cuando entramos al triángulo kawase bien pues cuál va a ser este nervio si este es el nervio petroso superficial mayor este es el nervio petroso profundo y este pertenece al aparato simpático que ya les comentaba el aparato simpático que es un plexo simpático a través y alrededor de la arteria carótida interna en su parte intracranial y petrosa también con su seno venoso esos son los componentes que podemos disecar aquí este nervio petroso profundo se une con el petroso superficial mayor justo milímetros antes de entrar a ser el nervio vidiano en el canal petroso justo antes de entrar en el canal terigoideo el canal terigoideo está justo por debajo de la língula esfenoidal recuerden aquí hay un ligamento petrolingual que ha estado disecado que está justo por debajo del ganglio de gáser así pues ganglio de gáser el ligamento petrolingual y justo entre esos dos transcurre el nervio petroso superficial mayor que se junta con el nervio petroso profundo para formar el vidiano justo cuando entra en el canal terigoideo también se llama canal vidiano para así pues con el nervio y la arteria vidiana concepto interesante entender cuáles son las conexiones intracraniales extracraniales y la arteria vidiana pues se corresponde a uno de estos links entre la arteria carótida interna en su parte de segmento láserum como dirige esa arteria vidiana hacia la arteria maxilar en la fosa teigopalatina esto ya en la parte endonasal bien pues esto es lo que podemos ver a través del triángulo de glasgow vamos ya al final al triángulo de kawase y ese es el que nos importa más en neurocirugía pues porque básicamente esa parte del hueso temporal que nos permite acceso ese acceso a la parte anterior y medial ventromedial de la fosa posterior básicamente nos permite entrar justo por debajo del tronco del nervio trigémino pero más importante por delante de los pares craneales bajos desde el séptimo al doce por debajo entramos directo vamos a poder ver el sexto vamos a poder ver la aica vamos a poder ver la parte lateral de la arteria vacilar y acceso a los tumores por ejemplo petroclivales a esta parte de aquí de la anatomía muy importante al empezar sin tener ninguna disección es entender el trayecto cisternal del sexto par craneal otra vez el trayecto transdural vemos el ligamento de Gruber el dorelos canal justo por debajo y después de este del ligamento de Gruber vemos como el sexto par craneal ya entra en el seno cavernoso justo lateral al segmento cavernoso de la arteria carótida interna y medial ya lo vemos a la rama oftálmica la primera rama del nervio trigemina así que es muy importante cuando intentamos maximizar el acceso a través de caoase incluso si hacemos una transposición del nervio trigémino hay que ir mucho con cuidado con lidiar con la cauterización al nivel medial de la punta del peñasco porque estamos encontrándonos no solo el sexto par craneal también la arteria meningia dorsal del tronco meningohipofisario y recuerden aquí he sacado las venas pero tenemos todo el compartimento esfenopetroclival que es bien bien lleno de venas que son básicamente importantes para el seno cavernoso también para la fosa pituitaria bien pues los límites del cuadrángulo de caoase si lo quieren llamar bien es la parte del trigémino la parte general del trigémino el ganglio de gáser y la parte lateral de la tercera rama del trigémino la rama mandibular muy importante la parte lateral es el nervio petroso superficial mayor que hay que verlo hay que disecarlo hay que exponerlo cuando se hace ese abordaje esa disección entre la parte ósea y la parte perióstica de la dura y hay que verlo es importante entender cuál es la dirección de disección y esa dirección de disección puede ser de anterior a posterior de posterior a anterior en mi humilde opinión creo que la mejor forma de lidiar con esta disección es de anterior a posterior porque uno puede uno puede poner el nervio facial en riesgo si uno tracciona el nervio petroso superficial mayor desde posterior a anterior recuerden que este nervio está enganchado al ganglio geniculado que está enganchado al nervio facial así que es muy importante entender estas relaciones cuando se entra al límite lateral de nuestro cuadrángulo de Kawase posteriormente vamos a encontrar la cóclea que ya ven que no hay un límite claro que no hay un lámar claro para verla pero está aquí es muy importante en su ángulo posterior y lateral y posteriormente lo que vemos en profundidad aquí será el canal auditivo interno y inmediatamente posterior a él vamos a ver la eminencia arcuata en la parte medial aquí estamos en el borde del peñasco está el tentorio que hemos disecado aquí y vamos a ver el seno petroso superior que está que concurre justo al ápice a la parte lateral del peñasco de la parte petrosa del hueso temporal así son esos son los landmarks más importantes acordarse dónde está la eminencia arcuata y preservar que no se transgreda el canal semicircular superior pues vamos a ver otra de las imágenes de anatomía general en la disección de la fosa media esta fotografía la hizo uno de mis fellows el doctor Xingan de China así que le agradezco muchísimo su trabajo pues lo que nos permite ver son los nervios craniales vamos a ver el nervio facial como encontramos el nervio el ganglio geniculado y el nervio petroso superficial mayor como se dirige hacia el ganglio de Gasser vemos aquí la arteria carotida interna en su segmento petroso y como les decía anteriormente la parte posterior y medial de ese segmento de la carotida es donde se encuentra la copia aquí vemos el nervio coclear justo por debajo del facial fíjense como se mete anteriormente y medial a la parte posterior de la arteria carotida interna justo por detrás posterior al canal auditivo interno vamos a encontrar este magnífico y bellísimo canal semicircular superior que les digo a veces es distente en el segmento de la fosa media básicamente en la parte posterior de la base de la fosa media justo posterior al canal auditivo interno así que mucho cuidado en no entrar aquí porque si se entra en alguno de los canales semicirculares se pone la capacidad de escuchar del paciente en ese lado a riesgo también vemos el disector como nos separa el nervio vestibular superior del nervio facial y justo por debajo tendríamos el nervio vestibular inferior así pues estas son las estructuras anatómicas más importantes que están alrededor de nuestro cuadrángulo de Kawase bien pues igualmente esta parte derecha ahora estamos mirándolo desde medial a lateral no se confundan esta parte es lateral aquí estamos con el seno petroso superior aquí está el canal auditivo interno el nervio petroso superficial mayor con la carótida y vemos el Kawase así pues les voy a mostrar un pequeño video que nos muestra todas las partes de un abordaje Kawase en la parte izquierda en el lado izquierdo en este caso vemos el nervio petroso superficial mayor vemos el nervio trigémino con el ganglio de Gasser empezamos nuestra disección nuestra petrosectomía anterior muy superficial sin entrar en agujeros y lo que más importante es ahorita justo cuando estamos delimitando nuestros límites fíjense la parte más drillada es la parte anterior aquí está el tubérculo de Prinsetó que les estaba comentando la parte anterior y medial y entonces la parte anterior y lateral ¿por qué? porque sabemos dónde está la carótida tenemos que con cuidado pero sabemos que estará justo por debajo del nervio petroso superficial mayor lo que no sabemos es dónde está la cóclea sabemos que está la parte medial y posterior de la parte posterior de la carótida interna en su segmento petroso así que estará en algún segmento en alguna parte en esta región fíjense también la parte profunda pero medial del nervio petroso superficial mayor así que cómo sabemos dónde está la cóclea fíjense aquí está cuando uno hace un un trilado superficial y va en un trilado que no se comete en agujeros lo que se va a encontrar es esta parte de dura de aquí y esta parte de dura corresponde es la primera parte de dura que se ve al techo y la parte superior y medial del canal auditivo interno se muestra como una línea entonces cómo sabemos cómo podemos usar esta línea esta línea se puede usar haciendo una intersección perpendicular a esta línea con el agujero del nervio mandibular con el agujero oval si cogemos el agujero oval marcamos una línea que intersecta perpendicularmente a esta región de dura que se puede ver al principio del trilaje sabemos que si estamos mediales a esta línea si estamos mediales a este punto no vamos a encontrar la cóclea y también probamos en esta investigación que tampoco importa tan posteriormente en un abordaje en una trayectoria de Kawase así pues como les decía esta es la línea de la que les hablaba esta es la el marcado entre el agujero ovale y esta línea de el canal auditivo interno si seguimos girando anteriormente a esa marca vamos a entrar a la parte de a la fosa posterior y fíjense qué bonito esta parte de aquí corresponde ven que es azul corresponde al seno petroso inferior así pues tenemos un triángulo entre el seno petroso superior y el seno petroso inferior esa es la ventana quirúrgica que vamos a ver ahorita y nos da acceso a la arteria aica así pues como al nervio sexto y también a la vacilar ese es un abordaje que se puede extender anteriormente si hacemos una transposición del nervio trigémino que es básicamente lo que nos limita anteriormente ese abordaje y en esa última fotografía lo que les muestro es esta marca de aquí azul es la que corresponde a la línea que intersecta esta línea de aquí que corresponde a la parte superior del canal acústico interno con el foramen ovale si estamos un poquito posterior como se ve en rojo ya entramos fíjense a la cóclea en este caso este paciente si fuera un paciente estaría tendría una básicamente estaría sordo en la parte izquierda bien pues estas son fotos para enseñar básicamente con un abordaje kawase básicamente se ve el nervio sexto la aica y la parte anterior a los nervios a los pares craneales profundos esta disección se puede esta es una disección quirúrgica aquí lo que se puede ver es que si se secciona el tentorio como podemos ver aquí con estas suturas tenemos un amplio acceso a la parte más superior de la fosa posterior y a la incisura anterior fíjense aquí vamos a encontrar el mesencefalo el puente vamos a encontrar hemos sacado el seno petroso superficial y el profundo y tenemos básicamente los límites marcados por el nervio petroso superficial mayor por el nervio mandibular del trigémino y por básicamente la retracción que podamos hacer al lóbulo temporal que recordemos va a estar limitada por el sistema de drenaje venoso básicamente por la B bien pues este es el final de la primera charla básicamente todos los triángulos cavernosos y los triángulos de la fosa media es mucha información pero básicamente esos son los senderos quirúrgicos para entrar a diferentes partes profundas tanto para aneurismas como hemos visto también para fístulas en el abordaje al triángulo de Parkinson's como a la parte superior de la circulación posterior así como en la fosa pituitaria deseo que les haya ayudado esta es la parte final de esta primera charla no sé si podríamos parar aquí y discutir algunas preguntas si alguien tiene algunas preguntas antes de pasar al abordaje far lateral así pues cambiamos radicalmente de trayectoria quirúrgica doctor si me oye si le parece si hacemos las preguntas hasta el final doctor porque van a empezar a pedir varias preguntas y así nos da tiempito para que no hay problema la dejo aquí la charla la mantengo abierta para después como andamos de tiempo estamos bien doctor no hay ningún problema nada más porque van a empezar a preguntar y pues nos vamos a no hay problema no hay problema gracias bien pues con mucho placer muchísimo placer les voy a compartir algunas algunas de las disecciones algunos del trabajo anatómico en la fosa posterior y mi filosofía en la anatomía quirúrgica mi filosofía personal y profesional es de usar la anatomía como el mayor instrumento de navegación que uno pueda tener que es independiente de la tecnología es independiente del momento es independientemente de cómo cambian los tiempos y la moda uno puede al final hacer cirugía mínimamente invasiva endoscópica microscópica robótica lo que nunca cambia es la anatomía y lo que más importante es no conocer la anatomía por conocer la anatomía conocer la anatomía con un poquito más de conocimiento que es entender cuáles son las estructuras para ayudar a la efectividad y a la seguridad en cuando uno tiene un abordaje quirúrgico lo que nos permite esto es no solo entender y ser un buen neurocirujano técnicamente nos permite también innovar y encontrar otras formas de acceder a la parte final que a nosotros nos interesa a la estructura anatómica que es de interés en esta parte les voy a comentar el abordaje far lateral y después un poquito del abordaje retrosigmoideo se sobreponen en muchas de las de los landmarks quirúrgicos que son importantes para ambos así que vamos a discutir primero la parte ósea y después la parte de cirugía los conceptos clave que me parecen a mí es el triángulo suboccipital y ese triángulo es importantísimo cuando estamos accediendo al far lateral y después la arteria vertebral y la pica que es básicamente la primera rama que siempre nos encontramos en el far lateral que puede ser el objetivo de la cirugía un aneurisma de la pica o que puede estar relacionada con un tumor o con la cirugía de por sí los nervios craneales que hay que entender son del séptimo al doceavo aunque el sexto también estaría un poquito cerca y el nervio trigémino como no para el abordaje retrosismo la parte primera siempre es la anatomía ósea es entender cuáles son las landmarks óseos la parte segunda va a ser un seguido de pasos detallados para entender ese abordaje far lateral desde el principio hasta el fin desde el posicionamiento quirúrgico hasta las partes los triángulos de exposición más profunda vamos allá la anatomía ósea básicamente del far lateral se compone del nervio del hueso temporal y el hueso occipital el hueso occipital tiene su estructura escamosa que es la parte que vemos aquí y la parte condilar que está un poquito más profunda la parte vacilar que es la parte anterior esta es una fotografía básicamente de la parte escamosa del hueso occipital y lo que primero nos llama la atención es la protuberancia occipital externa que también se llama inión y esa parte es importante es importante porque se puede notar en la mayoría de pacientes y en media está un centímetro por debajo de lo que más nos interesa aquí que es la prensa de erófilo que es la protuberancia occipital interna que es la unión de el seno transverso el seno recto el seno superior sacital pues una parte importante de cualquier exposición es entender cuál es la parte el límite superior de la craniotomía así pues entender dónde está la unión no es más que entender dónde está en profundidad esa prensa de erófilo recuerden en una media de un centímetro o básicamente un poquito más que un dedo bien la parte un poquito más inferior la parte media sacital y media del hueso occipital es la cresta occipital y la cresta occipital también nos sirve ya cuando estamos un poquito más profundos en la disección no se palpa pero se puede ver un poquito más en profundidad durante la disección muscular nos indica dónde está la cresta occipital interna que está justo justo al otro lado del hueso y lo que nos muestra es el seno occipital así pues como la fase de la fase cerebelosa vamos allá importante las líneas estas líneas que vamos a ver a veces se marcan más a veces se marcan menos la más importante para nuestro abordaje puede ser suboccipital o far lateral es la línea o cresta nucal superior la cresta nucal superior se forma por tracción de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo que son los músculos que más traccionan este hueso y durante la formación del individuo cuando somos muy pequeñitos esta es la que forma esa línea esa línea se puede notar y es importante porque esa línea forma la base la parte más inferior del seno transverso así que nos podemos entender dónde está el seno transverso más o menos si encontramos esa línea nucal superior por debajo está la línea nucal inferior y esa línea nucal inferior es se forma por la atracción de los músculos relacionados con el triángulo suboccipital recuerden ese es el triángulo que tenemos que seguro seguro entender comprender en el abordaje farlateral así pues en esta fase en esta parte del hueso occipital estamos hablando de la atracción del músculo recto de la cabeza mayor posterior así pues como el músculo oblicuo superior estos son los dos músculos que traccionan la parte occipital inferior y cuando estamos ya en esta línea en nuestra disección submuscular sabemos que estamos llegando al triángulo suboccipital que ya les avanzo es muy importante en nuestra disección por encima de estas dos líneas es una línea que ya les marco un poquito más difundida no tan importante esta es la línea o cresta nucal suprema se llama suprema bien ¿cuál es el músculo que nos hemos dejado superficial aquí? pues es el músculo occipital o la parte occipital del músculo occipito frontal que se encuentra con dos componentes el primero lo vimos en la primera charla que es la parte frontal del occipito frontal pues aquí en el farlateral estamos viendo la parte occipital del músculo occipito frontal esta es una línea que puede ser interesante en su tercio medio es donde vamos a esperar que esté o transcurra la arteria occipital y eso va a ser importante pues para hacer abordajes con bypass de la arteria occipital pues a la pica o la vertebral o lo que interese importante en el tercio medio es donde se encuentra la arteria occipital vemos el mismo hueso pero ahora hemos girado lo vemos intracranialmente esta la visión endocranial del hueso occipital y vemos aquí la protuberancia occipital interna les decía este está un centímetro por encima de la del inión de la protuberancia occipital externa y como ven aquí se marca muy claro el seno sagital superior el seno transverso derecho y el izquierdo fíjense que normalmente hay una parte de la parte derecha que es un poco dominante a la izquierda importante saber si en el paciente que están operando se trata de un sistema que está más hacia la derecha más hacia la izquierda o central pues por nuestro abordaje nuestra craniotomía va a tener que ser un poquito más inferior o al nivel del seno transverso aquí ven la cresta occipital interna fíjense esa es directamente la versión interna de la cresta occipital externa y básicamente lo que encontramos aquí es el seno occipital bien pequeñito y el seno marginal que se encuentra alrededor del del foramen inferior y lo que es importante aquí no es entender los nombres o recordar los nombres saber pues si tenemos una cístula aquí abajo pues podemos tener que las venas se dirigen directamente al seno marginal si tenemos una malformación arteriovenosa alrededor de la unión cráneo cervical el foramen magnum está justo al nivel del seno marginal y el seno occipital bien interesante la configuración venosa bien el mismo hueso ahora estamos mirándolo desde un punto de vista oblicuo y es oblicuo para enseñarles las tres partes o los tres compartimentos del hueso occipital estamos hablando del escamoso la parte escamosa la parte condilar que es la que más nos interesa desde un punto de vista intracranial del abordaje far lateral y el basión la parte basión que es el clibus esta parte superior ya ven es la que se une al cuerpo de los fenóides para generar el clibus tal y como lo entendemos partes importantes está el cóndilo el foramen hipogloso fíjense está por encima del cóndilo con la posición quirúrgica a veces uno interpreta que está a través del cóndilo pero en realidad lo encontramos un poquito superior aquí estamos viendo la parte occipital del foramen yugular y aquí estamos viendo el tubérculum yugular el tubérculum fíjense divide el foramen yugular con el foramen hipogloso está justo entre medio y como van a ver en un momentito es importante entender cuál es la configuración del tubérculo yugular porque nos permite entender el acceso en la trayectoria de far lateral que va de lateral a medial buscando siempre ese compartimento dentro medial a través de los pares craneales bajos esta es la fotografía que tienen que memorizar esta es la fotografía que es yo creo fundamental en neurocirugía cuando encontramos los abordajes a la fosa posterior ya sea en la parte del compartimiento dentro medial o dorso lateral independientemente si uno entiende esta anatomía y no solo la anatomía ósea también las estructuras que van hacia ellas y eso hay que crearlo con su propia imaginación ver cuál es la configuración porque este es el mapa quirúrgico ahí es donde está el hueso ahí es donde está la oportunidad quirúrgica a través del hueso para el acceso quirúrgico a la fosa posterior para hoy en la far lateral vamos a encontrar esta pequeña espícula de hueso y esta pequeña espícula de hueso es muy pequeñita en este cadáver pero es muy importante no por el hueso que es sino por lo que representa esta es la protuberancia intrayugular superior esta es la protuberancia intrayugular inferior si ven mi cursor y entre medio de estas dos lo más importante se forma un tendón se forma un tejido conectivo que diferencia el foramen yugular entre un compartimento venoso y el compartimento nervioso bien vemos aquí como el senosigmoideo que se transcurre después del seno transverso el senosigmoideo como entra en el foramen yugular la parte posterior en la parte venosa la parte anterior como les decía de este tejido conectivo entramos entra en el nervio un décimo entra el nervio décimo y entra el nervio glosofaringio pero recuerden del glosofaringio entra independientemente del vago independientemente y eso es extremadamente importante crítico porque cuando estamos con el roton 6 el disector y estamos intentando establecer los planos pues por ejemplo para entrar para empezar la disección de un tumor o para entrar a la parte profunda del compartimento ventromedial para un aneurisma profundo del primer segmento de la pica hay que tratar el nervio glosofaringio como si actualmente saliera hacia el cráneo por un foramen independiente no se pueden tratar los tres nervios craneales que salen por el yugular de la misma forma pues porque están anclados de forma diferente el décimo y el undécimo van juntitos el nueve va separado con su propio tejido conectivo que algunos van a ver en la literatura lo tratan como la parte petrosa la tercera parte si quieren petrosa del foramen yugular y como ven en esa flecha les muestro cuál es el transcurso del seno petroso inferior fíjense el seno petroso superior está en el vértice de la parte petrosa del hueso temporal aquí estaría el Kruger ligament el ligamento de Kruger así el canal del hielo está justo por debajo aquí está el nervio sexto saliendo y por debajo se unen el seno petroso superior y inferior y llega básicamente al foramen yugular importante entender todos esos conceptos incorporarlos siempre que tengan la oportunidad yo les invito a que hagan un pantallazo aquí copien la pantalla que la impriman y que escriban todo lo que puedan escribir de las estructuras tanto arteriales como nerviosas y venosas que transcurren en esta fotografía porque nos va a permitir entender no solo las petrosectomías anteriores si también las petrosectomías posteriores y eso incluye el abordaje translaventino el abordaje transcoclear el retrolaventino el retrosismoideo el far lateral el extreme lateral el far medial endoscópico endonasal eso es a lo que nosotros aspiramos es a entender todos esos abordajes en una sola fotografía porque cuando uno llega a entender la anatomía desde estos puntos de vista no hay nada que lo detenga porque siempre hay un abordaje ganador para cada paciente y entender cuál es ese abordaje ganador evidentemente necesita de un entendimiento radiológico pero fundamentalmente se basa en un entendimiento anatómico bajo mi opinión bueno estamos mirando la parte lateral de la lateral izquierda de un cráneo y lo que vamos a ver es la estas suturas aquí que bellísimas son fíjense esta y fíjense cómo confluyen la lambdeoidea la occipitomastoidea la parietomastoidea y la escamosa fíjense cómo estas tres aquí confluyen en uno de los landmarks más viejos del abordaje lateral a base del cráneo el asterion ¿se acuerdan? el asterion es importante ¿por qué? fíjense no porque es tan bello no porque es la confluencia de tres suturas que básicamente nos dice hay más opciones de que cuando estamos en la parte ósea en la exposición ósea las podemos encontrar el asterion con más facilidad sino que además nos permite entender cuál es la parte posterior de esta transición tan importante entre el seno transverso y el sigmoideo fíjense es donde podemos empezar nuestro burgo nuestro primero el primer fresado para delimitar cuáles son nuestros límites superior y anterior de nuestra craniotomía extremadamente importante fíjense que he dibujado el transverso que va justito por encima de la línea nucal superior aquí estaría la línea que estaría la línea nucal inferior acuérdense siempre intentar introducir todos estos conceptos para que nos hagan ganadores en la parte quirúrgica porque entender la anatomía como hechos separados no sirve para nada el número dos bien me sabe mal pero el número dos pertenece a los abordajes transmastoideos temporales no es en esta fase de mis charlas pertenece a la charla del hueso temporal y básicamente es un landmark que nos permite empezar nuestro abordaje transmastoideo translabiríntico sabiendo dónde está esta transición entre el seno transverso y el sigmoides esta fotografía me apasiona hay tantas estructuras aquí que son importantes desde este punto de vista quirúrgico que me decidí para hacer esta fotografía para mostrarles un foramen que les reconozco me equivoqué al principio ¿cuál creen que es este foramen? bien anótelo a ver si tiene razón o no yo me equivoqué la primera vez que lo vi este es el foramen condilar posterior posterior es el foramen condilar posterior para la vena emisaria condilar posterior fíjense que interesante porque este es el cóndilo aquí estamos encima del cóndilo posterior y ahí está el kit posterior y superior no anterior la salida del foramen hipogloso es anterior no posterior y por qué es eso tan importante fíjense en este espécimen este foramen es enorme es grandioso lo que significa que la vena es enorme así que es importante poder entender que cuando uno hace la disección alrededor del foramen magnum y superior al cóndilo y un poquito medial a la cresta de la mastoides hay que estar empezando a entender que aquí hay un flujo venoso importante que según qué pacientes puede ser muy importante que se relaciona con el triángulo suboccipital recuérdense ese triángulo entra todo el rato en 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 básicamente panorama quirúrgico y anatómico tan importante esta este plexo venoso que está en el triángulo suboccipital entra en el foramen supracondilar posterior y se va directamente tanto a el complejo venoso hipogloso como al yugular que se encuentra un poquito más anterior así que podemos encontrar un gran flujo venoso a través de ese foramen aquí encontramos el agujero hipogloso y fíjense a través del hipogloso se entra y se mira si se fijan a la puntita de la fecha se mira anterior y lateral así que estamos más o menos a esta salida no a la posterior y a veces se secciona entre dos se divide entre dos muchas veces la mayoría de casos encontramos un nervio hipogloso con dos ramas desde el principio importante es esta este surco este surco es el surco del músculo digástrico surco de la parte posterior del músculo digástrico está profundo a la parte posterior de la cresta mastoidea se puede palpar la cresta mastoidea esta parte un poquito más hundida y posterior estamos tocando la parte posterior del músculo digástrico y por qué es importante este surco del músculo digástrico porque nos está mostrando la salida del nervio facial en el foramen estilo mastoideo básicamente al final de este surco es donde estaríamos en control del facial así que cuando disecamos la parte del músculo digástrico para exponer el hueso en nuestro abordaje farlateral no hay que ir muy muy profundo aquí porque podemos encontrar el nervio facial bien estas son las partes importantes pero ahí si queremos encontrar donde está la arteria occipital bien yo les voy a mostrar un par de lamas quirúrgicos para encontrarla sobre todo para mantenerla para un posible bypass con la occipital al aparato circulatorio posterior y aquí encontramos lo que se llama el surco occipital y fíjense hace una V con el surco digástrico el surco occipital lo hace básicamente la arteria occipital así es pues la flecha nos muestra el cuerpo la trayectoria de la arteria occipital se lo voy a mostrar más tarde cuando estamos en la disección esta fotografía se la muestro básicamente para entender cuál es cuál es la geografía del clibus cuál es la forma geométrica del clibus es una pirámide invertida fíjense en el basión estamos muy estrechos en la parte del cuerpo de los esfenoides estamos muy anchos ese es el primer concepto cuál es la geometría del clibus el segundo concepto ya les invitaba a pensar cuál es la importancia del tubérculo yucular y lo ven aquí no sólo está entre medio del foramen hipoglose y el yucular también está un poquito hacia adentro protuye hacia la fosa posterior y así pues vemos los límites laterales entre los dos tubérculos jugulares y el tercer concepto básico aquí está entender que el abordaje endoscópico en la nasal me van a perdonar pero también no es parte de mis charlas pero el abordaje endoscópico en la nasal nos permite un acceso directo al clibus fíjense esta es la coana derecha es la coana izquierda este es el septo el bomber justo como se entra directamente en el abordaje endonasal el tubérculo yucular también es importante en el abordaje endonasal especialmente en su expansión coronal que se llama farmedial approach bien pues estos son los tres conceptos más importantes que también no puedo estar de recordarles fíjense el orificio que les comentaba con la vena emisaria supracondilar posterior como se ve grande en este espécimen a veces mayoritariamente es un poquito más pequeño bien esta es otra de las diapositivas que me gustaría que ustedes fotografiaran o se quedaran para ustedes mismos porque esta es lo que les permite entender desde el punto de vista quirúrgico cuál es la importancia anatómica vamos a ver repasamos rápido el foramen hipogloso yugular y el foramen acústico interno ¿verdad? estos tres forman un un velo forman un telón que nos divide de forma quirúrgica no anatómica pero quirúrgica la fosa posterior en un compartimento dentro medial y un compartimiento dorsolateral o postrolateral evidentemente cualquiera de las craniotomías suboccipitales nos va a permitir entrar en el compartimiento suboccipital eso incluye recordemos el far lateral el retrosigmoideo el presigmoideo retrolabrientino y el translabrientino si queremos entrar en la parte ventromedial entonces ya tenemos que entrar en el transcoclear a través del lateral tenemos que hacer un trilado de el tubérculo yugular para poder entrar justo anterior a los pares craneales bajos evidentemente podemos entrar desde el abordaje subtemporal y fíjense la petrosectomía anterior es el abordaje de Kawase no se olviden nunca de incluir también el abordaje endoscópico endonasal fíjense aquí tienen una fotografía el resumen quirúrgico de los abordajes a la fosa posterior acordarse pues de la trayectoria de la arteria vertebral y tenemos la vertebral el primer segmento es el libre el segundo segmento es el que se encuentra en los foramen transversarios normalmente a nivel de C5 C4 entonces vamos a encontrar la V3 que ya es cuando sale del foramen transversario de B2 da esta vuelta se encuentra en el anillo posterior de C1 y ya entra para formar el segmento cuarto de la arteria vertebral importante entender que esta es la anatomía que nos gusta ver es la anatomía que está en los libros pero el surco arterioso que se sucede justo encima del anillo posterior de la cervical primera o medial a la masa lateral esta B3 puede ser muy alta este segmento puede transcurrir elevado porque es importante bueno cuando hacemos un far lateral ya vamos a mirar donde está la B3 pero cuando hacemos un retresismoide es importante no utilizar el bobby o el colorado cuando estamos viendo ya músculos inferiores como los músculos del triángulo suboccipital porque ahí es donde podemos lesionarla de acuerdo bien esta es la parte ósea vamos a ver la parte de anatomía quirúrgica y aquí lo que les voy a intentar es hacer no una disertación o una charla anatómica como lo que hemos hecho sino vamos a intentar poner en perspectiva quirúrgica nuestro entendimiento anatómico así que vamos a intentar hacer de piel básicamente a la parte más profunda del abordaje paso a paso cuando empezamos empezamos siempre entendiendo el far lateral como se corresponde con sus colegas el far medial el transclival el retrosegmoide y el transmaestoide como los abordajes que están alrededor de ese far lateral nos van a poder dejar entender por qué usamos el far lateral eso es lo primero entender cuándo usamos el far lateral y cuándo usamos el retrosegmoideo eso es importante cuál es la limitación o la diferencia entre el far lateral y el far medial eso también es muy importante entender también cuándo uno va a entender a necesitar un combinado entre pues puede ser el retrosegmoideo y el transmastoideo y así pueden estas combinaciones tomar una forma en su mente que les permitan entender el far lateral profundamente que significa entendiendo la función que tiene ese abordaje en relación con los otros abordajes posibles bien una de las partes más importantes para hacer un abordaje far lateral que nos permita acceder a todos los lugares remotos que se pueden acceder desde el far lateral es la posición del paciente y aquí ven un park bench o posición prona en tres cuartos que le llamamos es importante cada detalle es importante la posición del brazo que va hacia abajo es importante que el brazo que queda hacia arriba el hombro que queda hacia arriba se traccione inferiormente para ensanchar el espacio que quedamos entre el cuerpo del paciente el cuello y la cabeza es importante porque ese es el espacio que nosotros podremos tener para maniobrar es importante entender que estamos con la cabeza girada contralateralmente es decir hacia abajo unos 30 grados y importantísimo que el cuello está flexionado básicamente esta parte de aquí se estrecha para que la mandíbula quede hacia el pecho es importante ese último paso porque nos permite levantar el línion hacia nuestro campo quirúrgico y la punta de la mastoides hacia arriba es importante que al final de colocar nuestro paciente podamos palpar sin problemas la apófisis espinosa de la cervical 2 el inión y la punta de la mastoides eso tiene que estar en nuestro campo quirúrgico sin ninguna restricción si vemos que el hombro está en el sitio es que nuestra posición es correcta así pues cuando estamos en la parte quirúrgica lo que vemos es el paciente así y tenemos más acceso a la parte suboccipital bien vamos a hacer toda esta disección todos esos pasos quirúrgicos con un espécimen colocado en la parte izquierda esta es la parte de la oreja izquierda esta es la parte línea media y aquí está la mastoides fíjense aquí puedo palpar la cervical 2 la cervical 3 el inión estará por aquí la mastoides estará por aquí así que sé que tengo todos los landmarks posibles hay mucha mucha discusión en cuál es la mejor incisión para el paciente y al principio siempre se hacía el inverse hockey stick es el el palo del hockey invertido que es lo que ven aquí y después se pasó a la lazy S la letra S vaga que es una o un abordaje lineal estos abordajes lo que permiten estas incisiones lo que permiten es hacer una disección directa directa al básicamente la parte lateral del hueso occipital y que básicamente van a través de la parte de la segmento 3 de la arteria vertebral en su paso en su transcurso por el anillo posterior de la cervical 1 básicamente puede ser una lineal o la lazy S en barro nosotros diseñamos la lazy S y la usamos durante unos años en el momento actual hemos vuelto a esta incisión de palo de hockey invertido básicamente por dos cosas importantísimas la primera es que esta parte de la incisión tiene que transcurrir por la línea media y la línea media es avascular está entre los dos compartimientos musculares subnucales lo izquierdo y el derecho así que se minimiza tanto la transición muscular como la transición vascular así que nos permite menor sangrado y menor dolor y defecto muscular al final en cualquier caso es importante llegar al masto y tip y pasarlo un poquito para poder tener un arco de reflexión de transposición de toda esta musculatura posterior inferior y lateral bien pues ahí estamos ¿cuán alto vamos a hacer esa incisión? bueno tenemos el inión aquí que nos muestra que en una parte si lo proyectamos lateralmente horizontalmente vamos a encontrar el seno transverso ¿verdad? así que vamos a pasarlo un poquito más arriba para número uno si tenemos que encontrar la arteria occipital tener más graf de la arteria occipital número dos nos permite tener un poquito más de exposición ósea aunque no vamos a llegar a exponer el seno transverso en un caso real bien esta es una anticipación de la arteria occipital tal y como les decía la línea esta esta incisión es extremadamente superior esto es solo para la anatomía esto es solo para mostrarles un par de cosas importantes fíjense aquí está la mastoides la cresta mastoidea aquí está la parte posterior del músculo digástrico con el surco digástrico este es el surco occipital fíjense que se encuentra un poquito más medial y se encuentra medial también al músculo digástrico entre el músculo digástrico y como veremos posteriormente al oblicuo superior fíjense cómo se ve esta arteria justo en su parte y otra vez aquí estas son imágenes solo para que ustedes puedan ver la arteria occipital en su transcurso medial al músculo digástrico que ven aquí lateral al oblicuo superior y en su surco occipital este video les va a poder permitir entender cuán rápido y eficaz puede ser hacer la disección de la arteria occipital fíjense hacemos una transposición de todos los músculos que básicamente se funden se agarran a la línea nucal superior todos en un flap músculo cutáneo fíjense aquí está el periósteo y cuando entramos ya al nivel de la mastoides y a la cresta mastoidea posterior y vemos aquí el digástrico aquí es cuando ya empezamos a ir con cuidado y encontrar este surco que es el surco occipital y aquí ya vemos que vamos a encontrar la arteria occipital bien temprano fíjense con siempre disección no la disección tiene que ser con tijeras porque se puede lesionar la arteria se puede hacer una disección de la arteria occipital en ese espacio porque está bien anclada en este segmento aquí pero ven la disección con las tijeras pots y fíjense entender la anatomía de la arteria occipital nos permite ser súper rápidos para hacer una exposición clásica de la arteria occipital típicamente se hacía una disección por capas musculares y esto van a ver videos excepcionales uno de los masters profesores que hace esto está en Japón el doctor Tanikawa y yo me acuerdo que el doctor Tanikawa vino en un curso e hicimos una apuesta a ver quién lo hacía más rápido en la sala de disección y el doctor Tanikawa es extremadamente rápido pero claro él tiene que ir con la exposición clásica a través de los músculos lo que están viendo aquí durante todo este video es que las ramas de la arteria occipital van hacia arriba van hacia los músculos nunca hacia el periósteo y lo que ven es que con las tijeras vamos encontrando un plano bien claro y sin ramas entre el periósteo y la arteria occipital así que bien rápido y sin cruzar ningún músculo podemos alcanzar nuestra arteria occipital como donante para bypass eso creo que es muy importante hicimos evidentemente un estudio científico está publicado pueden mirar el artículo pero en unos 15 minutos podemos tener nuestra arteria occipital lista para el bypass bien eso era solo un pequeño ejemplo que me encanta muchísimo que quería compartir con ustedes un desvío placentero vamos otra vez a nuestra disección de far lateral y vamos a hacerla por capas hemos hecho este hockey stick inverso y lo que encontramos es básicamente esta es la línea nucal superior aquí estamos con la arteria occipital encontramos el nervio occipital mayor encontramos el músculo trapecio acuérdense el esternocleidomastoidal vamos a reflexionar vamos a coger y transferir estos músculos a través de un corte medial avascular y un corte superior también avascular y los transferimos inferior y lateralmente los siguientes músculos discúpenme el primero es el esplenio el esplenio capitis y el segundo el semiespinoso el semiespinoso capitis también estos dos músculos están justo a la siguiente capa detrás del trapecio y el esternocleidomastoidio ya podemos empezar a entender cosas más profundas a través a través del músculo esplenio fíjense donde va esta flecha aquí esa es la dirección del triángulo suboccipital que lo encontramos aquí encontramos tanto el esplenio como el semiespinoso como el lenguísimos capitis que se encuentra más hacia la mastoides estos tres ya están hacia lateral y posterior hemos sacado esas tres capas y aquí ya vamos a llegar ya vemos la línea nucal inferior y como no el triángulo suboccipital aquí está el kit de la de la disección muscular vamos a ver cuáles son los músculos que lo forman el oblicuo superior el recto capitis posterior mayor el oblicuo inferior estos tres forman el triángulo suboccipital y por qué es tan importante fíjense este triángulo tiene dos estructuras básicas importantes la primera tiene ramas musculares que a veces pueden ser mayores e incluso puede ser una única esa se llamaría la arteria de Salmon que cuando la encontramos aquí que van hacia los músculos nucales cuando la encontramos aquí podemos si inadvertidamente la cortamos esta arteria puede sangrar y nos puede puede sangrar de forma muy muy grande y nos puede confundir incluso con una transacción de la arteria vertebral así que hay que ir con mucho cuidado cuando estamos en este triángulo el segundo es que vemos aquí la parte azul hay un complejo suboccipital venoso enorme y este ya vemos que se va hacia la vena posterior condilar importante entonces entender que si vamos hacia el triángulo suboccipital hacia abajo vamos a encontrar el tercer segmento de la arteria vertebral aquí es donde vamos a hacer la comparación con la imagen que vimos anteriormente bien hay muchas formas de entender esta anatomía desde el punto de vista quirúrgico y les invito a que me miren una de las publicaciones que hicimos para cómo encontrar tanto el punto superior más alto más posterior del tercer segmento de la arteria vertebral también cómo cómo encontrar la arteria carótida externa como para hacer un bypass aquí tenemos una de ellas es básicamente hacer un triángulo entre la parte más posterior el tubérculo posterior del anillo de C1 con el vértice de la aposis mastoides justo entre justo la la intersección de esta línea es la que nos marca la parte más superior del tercer segmento de la de la arteria vertebral la otra es cuando encontramos este tercer segmento de la arteria vertebral nos vamos a básicamente al músculo oblicuo superior y vemos la masa lateral la apófisis lateral de la vértebra C1 justo aquí es donde encontraremos la arteria carótida externa para hacer un bypass como les muestro aquí fíjense esta es la parótida aquí en profundidad aquí encontramos el músculo digástrico el músculo oblicuo superior y aquí está la carótida externa y con un poquito de paciencia podemos incluso encontrar una forma de hacer un bypass con la arteria radial entre la arteria carótida externa y la arteria vertebral esta es una fotografía solo para señalarles que a veces se encuentra una única arteria que sale del segmento 3 de la arteria vertebral esta es la arteria de salmón y esta es la arteria que en el triángulo suboccipital puede sangrar y confundirnos con un sangrado de la arteria vertebral per se bien hemos sacado estos músculos que forman el triángulo suboccipital y lo que nos encontramos es con el músculo recto capitis menor que está justo por debajo del recto mayor hay otra parte que es importante igual que es entender esta dura entre la parte cervical superior y el foramen magnum es muy importante entender también que a veces la arteria espinal posterior que es muy importante puede salir justo al anillo dural de donde la arteria vertebral sucede entre su segmento tercero y el cuarto así que abrir ese anillo dural hay que hacerlo con un poquito de dura para pues si nos encontramos con estos pacientes que tienen la espinal posterior saliendo en el anillo dural que se encuentra aquí ajá este sí que es importante este es un músculo que todo el mundo se olvida es el recto capitis lateralis recto de la cabeza lateral es un músculo extremadamente chiquitito es muy chiquito va desde la apófisis lateral de la primera vértebra cervical en el anillo justamente aquí y se une la base del cráneo y por qué es importante bueno si encontramos un poquito de músculo aquí lo que nos dice este recto capitis lateralis es que estamos en el receso yugular nos muestra donde está el bulbo de la yugular fíjense la yugular está aquí su bulbo que está justo dentro del hueso está justo donde está este músculo así que muy importante aprovechar cualquiera de las estructuras anatómicas que podemos encontrar esta fotografía por la calidad pueden entender que no la quería hacer pero a veces pasa que uno hace investigación y encuentra cosas que son maravillosas y esta es una de ellas así que aunque bien no muestra mis capacidades de disección sí que muestra que a veces la anatomía nos sorprende fíjense que encontramos aquí entramos la vertebral derecha que sube hacia arriba este es su segmento tercero esta es la primera cervical y entra hacia dural aquí fíjense tenemos en una de sus ramas se une y forma la arteria pica ya la arteria cerebelosa inferior posterior y esta pica no solo entra entre C1 y C2 no solo se origina entre C1 y C2 también tiene un origen diferente diferente a la vertebral en la dura lo cual lo hace más extraño pero aquí no acaba la belleza fíjense en este origen común de la pica con el segmento tercero de la vertebral a nivel C1 C2 hay esta rama muscular fíjense que tortuosa que se une con la arteria occipital bien ¿por qué es tan importante esto? es importante porque uno cuando intenta hacer embolizaciones endovasculares tiene que entender que la anatomía se puede convertir en algo tan maravilloso o ridículamente arriesgado como lo que ven aquí así que esta fotografía no es por su belleza anatómica de disecciones por su belleza de la complejidad que podemos encontrar así pues les estoy mostrando lo que es normal lo que es anormal a veces es crítico y diferencia entre una buena cirugía y una cirugía inesperada bien pues aquí encontramos hemos sacado la parte posterior de la cervical primera del anillo posterior en la hemilaminectomía y nos permite pues desasociar la arteria vertebral de su foramen transversario y podemos movilizarla un poquito mejor eso es importante si tenemos trayectorias que van básicamente hacia un extreme lateral approach un abordaje que necesita un poquito más exposición lateral para aumentar nuestra trayectoria hacia la fosa posterior importante recordar que el primer nervio cervical c1 va con el tercer segmento de la vertebral justo en el segmento vascular del anillo de la lámina de c1 aquí vemos c2 aquí estamos en la parte extracranial del foramen yugular y lo vemos en relación con este rectus capitis lateral es importantísimo bien vamos a hacer nuestra craniotomía y lo que vamos a ver es dónde está la estereon así pues sabemos dónde está la trayectoria y la cuando el seno transverso empieza a ser senosigmoideo esta transición transverso sigmoidea estará justo por delante ¿verdad? y el senosigmoideo se va a ir un poquito más anterior porque lo vamos a ver justo en la parte transmastoidea la parte donde vemos la apófisis mastoidea así pues si el inión estaba por aquí ¿verdad? pues vamos a ver la prensa aerófilo estará un poquito más adentro un centímetro hacia arriba si esto nos va bien vamos a encontrar los senos expuestos en nuestros extremos de la craniotomía aquí está se encuentra el foramen condilar posterior que les comentaba aquí un poquito más pequeño esto más es más el tamaño normal que uno se espera bien esta exposición no es para nada quirúrgica es más anatómica fíjense si hubiéramos hecho bien nuestros cálculos nuestra craniotomía tendría que estar justo por debajo o al nivel del transverso y justo por detrás del sigmoideo pero ya les dije que mirando el asterion que está más o menos por aquí y mirando el linion que está más o menos por aquí yo ya hice esta craniotomía intentando buscar de enseñarles cuáles son los el seno transverso y sigmoideo transverso sigmoideo ajá pues cuál es este seno este es el seno que les decía que va a través del foramen magnum ¿verdad? ese es el seno que ya pueden ver que a veces hace fístulas arteriovenosas justamente con las ramas musculares de la arteria vertebral ¿cuál es este seno? ese es el seno marginal fíjense muy fácil en la lengua española porque está en el margen del cráneo ¿verdad? en el margen bien pues aquí entonces encontramos el foramen jugular justo aquí y justo inferior y lateral justo inferior y medial el hipogloso fíjense ese es el cóndilo estamos por encima del cóndilo hemos hecho una condilectomía posterior aquí está la masa lateral de C1 justo por encima está el tubérculo jugular es el techo del foramen hipogloso aquí está el bulbo yugular y por encima bueno aquí estamos haciendo una transmasteidectomía estamos haciendo una transmastoides estamos en la mastoides fíjense este no es un drilling que se debería hacer en un abordaje farlateral pero les explico inferior al hipogloso el cóndilo occipital superior al hipogloso e inferior al yugular está el tubérculo yugular este va a ser importante para poder intentar llegar al compartimento anterior de la fosa posterior el dentro medial y por encima del bulbo de la yugular está la mastoides esta sería parte de la mastoidectomía transmastoide proches ahora cuál es esta arteria aquí está la belleza fíjense se la puede mostrar aquí también esta arteria se va al foramen yugular entra al foramen yugular le voy a dar otra pista esta arteria nutre la dura de la parte lateral de la fosa posterior básicamente nutre la dura que cubre la parte petrosa de la fosa posterior y se une la parte anterior con la meningia dorsal que viene como ya vimos anteriormente del tronco meningohipofisario fíjense qué importante es esta arteria cuál es esta arteria esta arteria también es importante para los tumores de la yugular aquí está el origen de esa arteria fíjense es una arteria que viene desde la carótida externa ese es su tronco común fíjense qué bonita es esta fotografía toda la arteria desde la carótida externa hacia el foramen yugular ya la tienen es la faringe ascendente ascending faringe y acuérdense se llama faringe ascendente así que tenemos tres ramas faringeas la faringe inferior la medial y la superior y una rama que sigue hacia arriba estas se van hacia la faringe pero hay una que sigue hacia arriba se llama rama menincia por supuesto esta llegará intracranial a la parte lateral de la fosa posterior así que tumores que van hacia allá van a poder ser nutridos por esta arteria bien vamos un poquito más intracraniales ya estamos casi al final de nuestra disección hemos hecho una transposición de la arteria vertebral con mucho cuidado de preservar la espinal posterior esta esta es la orientación quirúrgica y lo que vemos aquí son el par craneal séptimo y octavo el par craneal noveno décimo y undécimo y el hipogloso fíjense esos tres esos tres forámenes que estábamos viendo en esa primera fotografía que nos permite entender el telón y la división funcional de la fosa posterior aquí lo tienen fíjense este es el compartimiento dorso lateral y tenemos el ventro medial anterior a ese telón de pares craneales bajos bien una imagen un poquito más profunda más con el microscopio y vamos a ver otra vez tenemos aquí la parte condilar la parte del tubérculo fíjense una relación extremadamente importante del tubérculo yugular está con el nervio accesorio o espinal el undécimo porque es importante es extremadamente importante porque cuando hacemos un brilado extracranial extradural del tubérculo yugular hay que hacerlo con una fresa de diamante con mucha irrigación porque tanto la fresa como su calor pueden lastimar el nervio accesorio que va dando un beso tocando la dura alrededor del tubérculo yugular aquí es la diferencia que les decía entre el nervio glosofaringeo y el nervio vago fíjense hay una división clarísima aquí se lo mostraré en más fotografías hoy aquí esta es tuyo tan contento cuando vi esta configuración de la arteria aica la arteria cerebrosa anterior y inferior fíjese esta arteria sale de la basilar y se mete entre el nervio séptimo y octavo pero más importante que eso se acuerdan que les decía que esta arteria puede tener un compartimento intradural intracranial pues aquí lo tenemos esta arteria no se puede retraer con facilidad podemos básicamente quebrar toda la arteria porque está sujeta directamente al hueso hay una ilustración muy bonita del doctor Rotten que muestra las diferentes formas de este segundo segmento de la aica con relación con el agujero acústico interno bien esta más esta es una orientación más quirúrgica más real aquí vemos el mismo lado izquierdo del far lateral nos acordamos el seno transverso el sigmoideo aquí está la yugular aquí está el nervio vago el nervio hipogloso vemos como apartado transferido el tercer segmento de la vertebral y aquí pues vemos cómo se muestra el espacio dorso lateral de la fosa posterior tenemos el tentorio aquí arriba tenemos la parte petrosa del hueso temporal fíjense la vena de dandy o petrosa superior cuál es este nervio ese es el nervio vestíbulo coclear octavo el facial está un poquito más adelante vamos a encontrar el glosofaringio el pago el espinal el hipogloso y fíjense cómo el hipogloso agarra la arteria pica y cómo la arteria vertebral se mete intradural directamente anterior a los pares craneales bajos esta es otra de las imágenes que les permite entender cuál es la exposición primera es muy importante entender no sólo lo que vemos sino lo que está más allá y les comentaba déjenme ir un poquito más atrás a la disección les comentaba que justo aquí está el vértice posterior la cresta mastoidea y aquí estaba el surco digástrico fíjense el surco digástrico nos lleva a este nervio que es el facial está en el agujero estilo mastoideo la apófisis estiloides la mastoide es justo el nervio facial acuérdense de esa relación aquí está el primer nervio cervical con el la tercera el tercer segmento de la vertebral y muy importante aquí la relación entre el ligamento dentado justo aquí que agarra bien la transición entre el tercer segmento y el cuarto segmento de la arteria vertebral como esa transición a veces también incluye esta arteria espinal posterior que se mete directamente al tallo y a la parte cervical superior otra otra cosa importante que les quería mencionar en esta en esta imagen es la trayectoria del nervio accesorio o espinal fíjense como toca la dura y ya sabemos que aquí justo detrás está el tubérculo yugular bien pues esta es una exposición final de nuestro far lateral y vemos toda esa anatomía en una imagen le quiero empezar desde arriba hacia abajo si me permiten para reforzar ese 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 concepto de que el nervio glosofaringeo se tiene que entender como un nervio que sale hacia el foramen yugular de forma independiente que tiene aquí una pequeña eslabón de tejido conectivo que lo separa directamente del nervio vago y el accesorio fíjense como el nervio accesorio está tan 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 cerca del tubérculo yugular vemos también como el hipogloso tiene dos ramas desde el principio como estas dos ramas entran directamente al foramen hipogloso así pues todos esos conceptos tienen que ir poquito a poco entendiendo este y ser de sentido común fíjense otra vez la arteria espinal posterior la arteria pica como transcurre en este caso entre las dos ramas del nervio hipogloso y es importante es una de las cosas que se menciona mucho aquí en Barrow es entender que el triángulo quirúrgico a través del far lateral es el triángulo vago accesorio este es entre el nervio accesorio entre el nervio vago y entre el tallo cerebral y este esa ventana vago accesoria tiene dos componentes tiene el componente suprahipoglósico y el infrahipogloso en este particular particular espécimen vemos que el suprahipoglósico es bien grande es una ventana bien grande y nos permite la mayoría del acceso al primer segmento y un poquito del segundo segmento de la arteria pica esta fotografía es solo para el arte de la arteria occipital a la pica como una regeneración de flujo de la arteria pica en su tercer segmento el segmento concilar bien pues vamos a repasar muy 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 rápido cuáles son las ramas de la arteria vertebral y la vemos aquí la primera más importante es la pica y esa es la que vamos a poner más importante se los decía al principio la pica tienen que ustedes verla a través del cerebro en su cerebro tiene que ser en su mente tiene que ser natural anticipar cuáles son los giros y la trayectoria de esta arteria no se olviden por favor también de la arteria espinal anterior que también tiene dos pequeñas ramitas una de cada arteria vertebral importantísimo bien pues en esta animación vemos el primer segmento que va al justo aquí al surco retroolivar el segundo segmento del retroolivar se va hacia donde está la tonsil del cerebelo y del tonsil se va a donde está el velo del cuarto ventrículo y ahí da un giro hacia arriba y se convierte en la parte cortical de la pica que también en relación con el cerebelo se llama el surco tonsil o biventral del cerebelo así que es importante entender cuáles son las distintas nomenclaturas cuáles son los distintos segmentos el primer segmento atraviesa el hipogloso el segundo segmento transcurre lateral a la tonsil del cerebelo el tercer segmento es el que tiene básicamente el segmento tonsilar es el que está más accesible quirúrgicamente después ya se mete hacia arriba entre medio del cerebelo y el cuarto ventrículo en el velo aquí podemos ver olvídense de esta marca amarilla de esta flecha amarilla lo que vamos a ver aquí es como la arteria pica va hacia arriba hacia abajo primero hacia lateral y abajo después transcurre hacia arriba esta parte ven el cerebelo aquí es no accesible se puede acceder a través de un abordaje telobelar pero mayoritariamente el accesible es el segmento tonsilar para hacer pica to pica bypass un bypass entre las dos picas si tiene que hacer un sacrificio proximal de la arteria pica por la mayoría de los aneurysmas se rigen en el inicio de la pica o en el primer segundo segmento aquí vemos un detalle anatómico pues de las arterias de la circulación posterior vemos como entra la vertebral de su segmento 3 al segmento 4 intradural justo en su anillo dural vemos como da la pica en su primer segmento vemos la oliva de la medula vemos como esta V4 transcurre hacia la unión vertebro-basilar y justo antes de la unión vertebro-basilar tenemos de 1 a 5 arterias espinales anteriores que van hacia el tallo del cerebro muy importante vemos esa relación entre la arteria aica y el sexto paracranial es muy importante esta relación hacia arriba después de la aica vamos a encontrar las arterias pontinas perforantes y fíjense aquí arriba en este espécimen no podría ser de otra forma tiene esa cuatrifurcación entre las arterias cerebro-basilar cerebrales posteriores y la cerebelosa superior fíjense en este espécimen tenemos una bifurcación tenemos dos superior cerebelo-artries en cada sitio esto es muy raro pero nos podemos encontrar esta imagen lo que nos dice es que la anatomía es compleja y hay que ir a buscar la complejidad no que la complejidad nos sorprenda y vemos la relación entre la cerebral posterior en su primer segmento la cerebelosa superior y el tercer par craneal en esta imagen lateral vemos la relación otra vez entre el sexto par craneal y la aica como la aica también transcurre a través del séptimo y octavo pares craneales vemos como la pica tiene su primer segmento y transcurre a través del nervio hipogloso vemos el sulco retroolivar y aquí es donde marcamos el inicio del segundo segmento de la arteria pica lo vemos ahora desde la parte inferior otra vez aquí está el segmento primero el segmento segundo el tercer segmento es el segmento tonsilar y ese segmento es el que nosotros podemos encontrar para hacer un side to side bypass si tenemos otra vez me remito a esos aneurismas que suceden en la primera o la segunda el segundo segmento de la arteria pica acordarse que el primer segmento normalmente no tiene perforantes se encuentran de una a cinco perforantes mediante el segundo segmento el segundo segmento tiene muchas más perforantes y hacer un bypass directo de unión de reunión es un poquito más difícil así que a veces se puede hacer un trapping del aneurisma y una revascularización distal a través de los segmentos tonsilares vemos como el tonsilar se va al tonsilobibentral un poquito más distal este ya se entra a la parte dorsal del cuarto ventrículo y ya después sale en el tonsilobibentral lobial que está aquí esta es la salida del segmento cortical de la arteria pica bien pues cuáles son los mayores las mayores trayectorias quirúrgicas que se pueden hacer bueno les decía déjenme ir un poquito atrás que el far lateral se corresponde y se solapa mucho con el retrosigmoideo el retrosigmoideo es un poquito más superior no necesita de la parte hipoglosa no necesita de entrar al foramen magnum lo que nos permite es hacer una trayectoria más superior justo debajo del tentorio y justo arriba del nervio hipogloso esos son los límites del abordaje retrosigmoideo clásico y básicamente lo que nos permite es entrar paralelo a la parte petrosa del cerebelo y encontramos distintos caminos quirúrgicos por encima del trigémino entre el trigémino y el tentorio el espacio glosofaringeo trigeminal que es el más usado que fíjense nos puede llegar al sexto par craneal y después podemos encontrar entre el glosofaringeo el discúlpeme el abordaje entre el vestíbulo coclear y el trigémino es el más usado el vestíbulo coclear y el trigémino es el más usado y nos permite entrar al sexto el glosofaringeo vestíbulo coclear es el más profundo el más inferior y este nos permite llegar básicamente a la medula bien el abordaje retrosigmoideo es muy bello y es el más usado es el que usamos más en barro para la mayoría de las patologías en la fosa posterior tiene distintos conceptos que son clave el primero es entender que para llegar a hacer una exposición así hay que sacar líquido cefalorraquidio lo antes posible y esto es una tradición que nos marca en cada uno de los abordajes que hacemos a la base del cráneo antes de llegar a esta exposición lo primero que se hace es un entrar a la cisterna magna que es la parte más inferior de nuestra exposición retrosigmoidea y empezar a evacuar líquido cefalorraquidio así es cuando empezamos a ver que el cerebelo se relaja y nos permite tener un poquito más de espacio la primera estructura anatómica que vemos aquí es el seno transverso y el seno sigmoideo lo que hacemos normalmente es un abordaje expandido retrosigmoideo que nos permite tener un poquito más de acceso al seno sigmoideo nos permite retraerlo un poquito más bien aquí la sutura que nos permite básicamente hacer que el seno sigmoideo desaparezca con la pared petrosa del hueso temporal y eso nos permite el máximo acceso tanto acceso quirúrgico como de la luz del microscopio la primera vena que vemos aquí fíjense es la vena petrosa superior la vena de dandy y fíjese va directamente entre la unión del vértice de la parte petrosa con el tentorio justo donde está el seno petroso superior esa vena es importante porque nos drena la parte petrosa del cerebelo pero más importante nos drena la parte del puente y la parte de la medula espinal a través de la vena cerebelopontina de la fisura cerebelopontina su nombre es vena de la fisura cerebelopontina que es su mayor rama hacia el seno petroso superior bien pues el siguiente nervio ya lo comentamos el primero más importante superior es el nervio trigémino el seguido nervio que vemos y es el más cercano a nuestro abordaje es el vestíbulo coclear octavo el facial justo delante del vestíbulo coclear y aquí como les comentaba entre medio de estos estamos en la cisterna cerebelopontina pues esta es la vena de la fisura cerebelopontina entre el hemisferio cerebeloso y el puente encontramos el glosofaringeo más claro imposible este nervio va separado de los demás en el agujo yocular vamos en el vago y finalmente encontramos el nervio espinal o accesorio entre medio del nervio vestíbulo coclear y el glosofaringeo que es el triángulo glosofaringeo vestíbulo coclear en profundidad encontramos la cisterna basilar que está justo delante del del puente y encontramos el sexto par craneal en su compartimiento o segmento cisternal antes de entrar a la dura ahí va cuál es ese nervio ya les digo yo me equivoqué al principio digo ya sé cuál es ese nervio es el siguiente verdad ya les estoy dando pistas apúnteselo vamos a llegar al final a cuál es ese nervio si ustedes aplican la anatomía que ustedes saben toda la anatomía que ustedes saben no se van a equivocar vamos a mirar primero a través del retrosigmoideo a la parte inferior y ya les digo no es el target llegar a esa parte de la anatomía a través del retrosigmoideo si necesitamos llegar a la parte inferior del retrosigmoideo necesitamos hacer un farlateral pero aquí lo que vemos es la pica vemos el glosofaringio vemos la vena petrosa inferior fíjense estoy segurísimo que la mayoría de ustedes saben dónde está la vena de dandy verdad tiene su propio nombre pero probablemente nunca se han preguntado dónde está la vena petrosa inferior si hay una superior la vena petrosa inferior lo que drena es la parte lateral de la medula espinal en la cisterna cerebelo medular y esa es la que va directamente al foramen yugular y se mete justo a través del pequeño foramen el pequeño poro glosofaringio como ven aquí así pues fíjense les estaba comentando todo el tiempo que hay un tejido conectivo que separa el glosofaringio del vago y eso es crítico fíjense no pueden tratar estos tres nervios como uno tienen que tratarlos como dos como si hubieran dos forámenes justamente lo que ven aquí en profundidad como ya sabemos es el tubérculo yugular está justo donde se apoyan estos nervios en el foramen yugular aquí es importantísimo encontrar esas estrías fíjense como esas estrías en la dura se marcan como diferentes líneas bien no se puede pasar desapercibido que es eso ahí nos marca donde está el vestibular aqueduct el acueducto vestibular que es nada más que la parte más externa del saco endolinfático fíjense si se acuerdan de la atomía del abordaje translabirintico van a acordarse que hay una parte importante del triángulo de Troutman que es donde está el endolinfatic sac bien y ese endolinfatic sac se va hacia el senosigmoideo pero ahí lo perdemos ¿verdad? fíjense en el abordaje retrosigmoideo esas estrías se corresponden al saco endolinfático cuando transcurre al vestibular aqueduct que es su transición endocranial así pues cuando hay que hacer un poquito de trilaje al polo acústico que está superior aquí hay que siempre mantenerse superior a esas estrías porque también pues nos marcan el canal semicircular posterior así que no solo el endolinfático también el canal semicircular posterior fíjense les digo esto y soy capaz de decirles que este es el endolinfatic sac o el vestibular aqueduct porque también me lo puedo imaginar desde el punto de vista del abordaje temporal y repito mis disculpas porque es otra charla y no entra aquí pero ya les digo es importante poder formar esa esa capacidad mental de decir ah bien eso es fácil de recordar porque si lo miro desde el otro punto de vista es clarísimo que este es el endolinfatic sac bien inferior y a través de las ramitas medulares del nervio accesorio entramos al nervio hipogloso al doceavo fíjense que está justo alrededor de la oliva bien si miramos la parte media del retrosismoideo estoy apartando con ese disector el nervio vestibulococlear vemos el nervio facial justo medial a él y al final final en esa ventana entre el gloso faringeo y el nervio vestibulococlear encontramos como fíjense que bonito el nervio abducente el sexto paracranial pasa de su segmento cisternal al segmento intradural fíjense ese es el dorado canal bien no hay un consenso así que yo les voy a decir desde mi perspectiva que es aquella desde la charla primera transcranial yo sé que este no es el dorado canal hay mucha discusión y respeto a los maestros también respeto a los maestros anatomistas que básicamente nos han propiciado del conocimiento anatómico para entender que ese es el dorado canal básicamente está por debajo del grubber's ligament y eso sabemos que no está a ese nivel a ese nivel encontramos la dura y como lo sé yo bien porque si uno usa el abordaje endoscópico endonasal básicamente a través de esa dura uno ve que este nervio está aún ascendiendo no ha cambiado hacia el seno cavernoso cuando cambia hacia el seno cavernoso cambia de vertical a horizontal y eso sucede justo por debajo del grubber's ligament allá es donde uno lo puede definir como dorado canal pero bien esa es una pequeñita diferencia que no es tan pequeñita cuando uno encuentra meningiomas glibales porque evidentemente van a encontrar el nervio sexto junto a la dura junto al hueso en ese espacio bien pues nos acordamos de esa cuestión cuál es este nervio bien si este es el trigémino cuál es esta estructura es el tentorio y justo este aracnoides es la cisterna ambience verdad pues fíjense todos aquellos que pusieron en este nervio el nervio cuarto ahí se equivocaron fíjese uno muchos de sus profesores probablemente les dicen la anatomía cisternal es importantísima y el profesor de profesores el doctor Yasser siempre decía pues que el espacio subaracnoideo es nuestra nuestro mapa de carreteras fíjense si esta es nuestro mapa de carreteras y esta es la cisterna ambience han descarrilado están fuera de la carretera porque el cuarto nervio cranial sabemos todos que va hacia la cisterna ambience justo por debajo del tentorio y este esta es una rama motora aberrante del nervio trigémino pero no nos vamos a confundir porque sabemos que aquí estamos aún en el trigémino en la cisterna cerebelopontina nada que ver con la ambience nada que ver con el cuarto nervio cranial y si no me creen vaya no la incluí tengo otra fotografía que la puedo mostrar en las redes sociales donde se encuentra el cuarto nervio cranial justo profundo en esta fotografía aquí que estamos fíjense también este este nervio sale de la parte lateral y posterior del puente no del mesencefalo así que también es otra de las características anatómicas que nos permiten entender que esta es la parte motora del nervio trigémino bien pues esta era la conclusión del apartado retrosismoideo y les quería pues tirar hacia atrás un poquito más y entender bueno esa es la visión retrosismoidea recuerden cuál es la clásica visión farlateral que es esta así pues tienen una construcción mental de los abordajes suboccipitales a través de la escama occipital a la fuerza posterior y los básicamente abordajes que son retrosismoideos detrás del sigmoides estaría el retrosismoideo más craneal el farlateral más caudal y les invito a no dejar de aprender les invito a no dejar la charla aquí les invito que si tienen tiempo se miren el abordaje transmastoideo tanto el retrolaberentino como el translaberentino que se miren el abordaje supracerebeloso infratentorial lateral que nos van un poquito más cerca del retrosismoideo y por supuesto que se miren la anatomía endoscópica endonasal que es absolutamente importante porque trata básicamente de esos nervios pero desde la parte ventral se miran justamente desde la otra desde el otro compartimento pues esta es la charla del farlateral no quisiera acabar sin dejar de decirles que para mí es un honor tremendo compartir mi trayectoria y compartir básicamente mi camino que me ha llevado a las disecciones que le he mostrado y algunas más compartirlas con ustedes y si puede ser conocerles más y poder contribuir un poquito más con mis charlas para mí es un honor enorme y hace que mi camino tenga un poco más de sentido si cabe así pues para mis amigos y compañeros de Latinoamérica muchísimas gracias muchas gracias doctor creo que la clase estuvo pues excelente realmente tiene una facilidad para poder transmitir creo que todos los conocimientos anatómicos que tienen ¿le parece si vamos con las preguntas? genial por favor el doctor Roy lo felicita por la clase le dice que estuvo excelente y nos menciona si usted si abren el cabum de Meckel para realizar el fresado en los abordajes transpetrosos grandísima grandísima pregunta muchísimas gracias Roy a ver si puedo encontrar la otra charla en la mayoría de nuestros abordajes nosotros no lo hacemos y depende un poco de la escuela donde donde uno aprende pero el doctor Ali Cris por ejemplo vino aquí en Barro y nos hizo una disertación una charla muy bonita y nos hizo un abordaje transcavernoso una disertación total del del persona cavernoso y él él dice que él siempre lo que hace es no solo transponer el ganglio de Gasser y el nervio mandibular él también lo que hace para aumentar este arco de aquí drila el foramen oval lo drila lateralmente y eso le permite transponer un poquito más el nervio mandibular por lo tanto transponer mucho más el ganglio de Gasser y los permite acceder en una trayectoria como esta a la punta del peñasco petroso y eso es muy importante porque no es solo llegar sino es tener la capacidad de poder mover suficiente como para disecar el cuarto el sexto par craneal en el Gruber's ligament porque recuerden esta es una anatomía preparada es una anatomía que he sacado todas las venas pero evidentemente aquí se encuentra el golfo esfenopetroclival entre el esfenoides petroso y el clibus está el senopetroso superior el inferior está la vena basal de Rosenthal es 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 un es un segmento complejo de anatomía venosa así que nosotros no lo hacemos por un kawase normal pero porque normalmente lo hacemos hacemos un kawase para la vascular en nuestra en VNI normalmente es para para un para un abordaje a la AICA así que no es necesario muchas gracias muchas gracias doctor el doctor José Ramón Olivas la doctora Giselle pues le lo felicita que estuvo excelente la clase igual que el doctor Adnan y el doctor Ursi tiene dos preguntas le pregunta si en todos los casos del abordaje par lateral realizan la recepción del arco posterior de C1 y como realiza la apertura de la dura madre le pregunto si la hace lineal o en erradura doctor Ursi ¿verdad? si Ursit Luis Alberto Ursit que grande que grande fíjense esta mañana digo tengo que acordarme de como explicarles nuestra forma en Barrow de hacer la apertura oral que grande muchísimas gracias doctor Ursit sí por supuesto más importante extremadamente importante de nosotros de forma rutinaria nuestra apertura dural es una apertura en herradura básicamente que lo que hace es básicamente hace así hacia abajo y después se dobla la doblamos hacia lateral y es importante llegar a través de C1 y después doblarla en arco no doblarla en un ángulo porque ese ángulo es donde encontramos más Sedum Ningo Cells y CSF Leaks es importante hacerlo de una forma paulatina una curva en vez de un ángulo importantísimo nosotros no hacemos nunca una apertura dural recta básicamente porque nos imposibilita aumentar nuestra visión y nuestra luz a través de la parte lateral de las estructuras del abordaje far lateral que es básicamente la limitación más importante en cuanto a la hemilaminectomía nosotros hacemos hemilaminectomías si tenemos que hacer una trayectoria de inferior a superior con trilaje del cóndilo y del tubérculo y del tubérculo eso pues cuando intentamos acceder a tumores que están básicamente al nivel anterior al núcleo olivar inferior o cuando tenemos aneurismas del primer cemento de la pica que se mete más hacia adentro entonces lo que normalmente hacemos es una hemilaminectomía de C1 básicamente para poder proteger la arteria vertebral y para poder drilar este ángulo de aquí del cóndilo drilar el cóndilo con la arteria vertebral no es fácil y es arriesgado no siempre se necesita drilar todo el cóndilo la parte inferior pero cuando se necesita una trayectoria superior esa es una de las limitaciones que nosotros encontramos la respuesta es nunca una apertura lineal siempre curvada y basada en la parte lateral de la apertura ósea número uno número dos la hemilaminectomía con transgresión de la con transposición de la vertebral se hace cuando tenemos necesitamos un acceso a paracondilar o supracondilar acuérdense el abordaje far lateral se puede definir como lo que le he hecho yo pero también hay la variante supracondilar y paracondilar la paracondilar es lateral también se puede llamar lateral extremo no muchas veces usamos estas variaciones muchas gracias doctor el doctor José Ramón Olivas le pregunta en el Instituto Barrow cuando realizan el fresado del cóndilo en el par lateral ¿qué porcentaje fresan del cóndilo para no crear inestabilidad? oh ya buenísima pregunta qué preguntas tan buenas madre mía sí nosotros paramos el trilaje cuando encontramos la parte media del nervio hipogloso básicamente el nervio hipogloso va de la parte posterior medial a la parte anterior lateral del agujero hipogloso ¿verdad? nosotros lo que hacemos es aquí es como se ve en dos dimensiones es un poquito más difícil tengo esas charlas en tres dimensiones justo para enseñar que esto no es plano tiene una vertiente tiene un slope y lo que hacemos nosotros es en cuanto estamos trilando y encontramos el agujero del hipogloso sabemos que estamos hemos llegado a un poquito atrás del primer del tercio posterior del cóndilo y lo que en nuestra experiencia y también en la pequeñita no mucha ciencia que hay detrás de cuando se necesita hacer fijación o no por la condilectomía normalmente se entiende que a través anterior por endonasal o a través del far lateral uno está dentro de una buena un buen margen de seguridad cuando se para a la mitad del cóndilo la mitad del cóndilo la mitad del cóndilo está un poquito más un poquito más profundo que la primera vez que se ve el agujero hipogloso así cuando se ve el agujero hipogloso uno se ve que el hueso pasa de ser canceloso a ser más evano más duro cuando encontramos esa parte más dura del hueso y encontramos ya la parte del agujero interno del canal hipogloso ahí es cuando nosotros normalmente paramos si necesitamos un poquito más de apertura normalmente lo hacemos en la parte superior como ven aquí que es el tubérculo jugular pues ustedes pueden drilar el tubérculo jugular sin ningún problema que eso no va evidentemente a infundir en inestabilidad cráneo cervical pero nosotros nunca pasamos de los primeros milímetros cuando se encuentra el canal hipogloso dentro del cóndilo muchas gracias doctor el doctor joaquín marini pues le dice que estuvo majestuosa su presentación y le pregunta qué ventajas usted considera entre realizar un abordaje pretemporal transcavernoso transtentorial versus un subtemporal presigmoideo para meningiomas petroclivales qué gran pregunta madre de dios es una pregunta avanzada doctor marini qué bueno no sé si tengo una buena imagen para ello vamos a ver normalmente nosotros usamos un abordaje terional con del lado de la clinoidectomía con del lado de la clinoides anterior transcavernoso que es poco no es un un lado de toda de toda la no es una exposición cavernosa total intentando ver dónde aquí buenísima pregunta las los dos abordajes se tienen que se tienen que entender como un continuo la cuestión es cuando uno pasa el límite para pasar de un abordaje terional pretemporal este es subtemporal pretemporal sería básicamente retraer el polo temporal posteriormente y entrar en esa dirección básicamente la diferencia que nosotros encontramos mayoritariamente es cuando hacemos un abordaje kawase lo que intentamos hacer es entrar a la parte infratentorial normalmente es un tumor que está alrededor del tentorio que puede tener una parte transtentorial supra e infratentorial que está justo por debajo normalmente del ganglio de gáser y que empuja el trigémino hacia adelante cuando pasa esto el tumor nos está diciendo que el trigémino está para hacia adelante difícil de entender eso en la imagen en la neuroimagen pero a veces con una secuencia fiesta nos pueden podemos entender un poquito mejor si el nervio trigémino está hacia adelante hacia detrás cuando nosotros anticipamos que el nervio trigémino está empujado hacia adelante y hay un componente que se va inferior al tentorio y anterior al agujero acústico interno es cuando normalmente intentamos hacer un abordaje subtemporal a veces también pretemporal kawase normalmente la mayoría de veces hacemos un abordaje terional drillamos la claneodectomía anterior hacemos una claneodectomía anterior hacemos una sylvian fissure split que es lo que el doctor Marini probablemente concluye con un abordaje pretemporal eso nos permite tener mucho espacio alrededor de la carótida y hacemos un poquito de abordaje en el tentorio si es para diseccionar el tercer nervio craneal del tentorio y asegurarnos de que tenemos un buen control del cuarto nervio craneal eso normalmente lo hacemos para entrar aneurismas del primer segmento de la cerebelosa superior de la P1 y para tumores que tienen un componente clinoideo supra infratentorial donde entendemos que el trigémeno está empujado hacia atrás esto es más pero nuestro caballo de trabajo normalmente es este último el pretemporal transilviano transantile clinoidectivic más que acabase muchas gracias doctor y el doctor tiene una segunda el doctor Marín tiene una segunda pregunta y le pregunta si en casos de meningiomas del foramen magno pues si en el instituto barro sacrifican algún ligamento dentado o no se realiza la la sección grandísima pregunta y doctor Marín está está justo en los puntos que importan un momentito a ver si encuentro a ver si encuentro la otra ya es importantísimo quizá no he puesto suficiente ímpetu nosotros rutinariamente rutinariamente cuando estamos en tumores de alrededor del foramen magnum rutinariamente diseccionamos el ligamento dentado y lo cortamos ¿por qué? porque el ligamento dentado ancla la arteria vertebral si se puede hacer aquí para yo enseñarles mejor fíjense el ligamento dentado lo que hace tengo alguna otra fotografía en otra charla pero no creo que pueda sacarla ahora el ligamento dentado se une con la dura en la parte superior de la transición entre V3 y V4 por lo que la la arteria vertebral queda unida hacia la parte ventral por el ligamento dentado normalmente lo que hacemos es asegurarnos de que entendemos cuál es la trayectoria del nervio accesorio normalmente se puede discernir entre el color de las ramitas medulares del accesorio y el ligamento dentado y directamente buscamos la arteria medular posterior y liberamos la arteria vertebral de sus anclajes en el en el ligamento dentado y el ligamento dentado lo liberamos hasta básicamente más o menos por debajo del primer nervio cervical y creemos que es una parte importante de la preparación antes de atacar el tumor si se puede muchas gracias doctor y pues vamos con la última pregunta doctor si ustedes en algún caso doctor en algún tipo de patología consideran la posición semisentado para el far lateral y el abordaje retrosigmoideo o no la utilizan nunca y esa es una palabra un poco dura pero nunca el semisentado o el concord normalmente debe ser semisentado pero a veces el concord lo usamos a veces para abordajes supracerevelosos infratentoriales eso sí eso sí pero hay dos cuestiones la primera es cuando uno hace un abordaje retrosigmoideo lo que intenta es una trayectoria que es distinta a la que nos permite si el cráneo está en posición natural o anatómica verdad que lo que intentamos es entrar a la parte de fosa posterior con la intención también normalmente con un far lateral no un suboccipital como un far lateral para entrar a la un poquito o mucho al compartimiento ventromedial entonces el compartimiento ventromedial requiere de relajación del cerebelo y de aumentar el espacio entre la dura y el cerebelo ese espacio cuando uno está en posición sentada queda comprimido por la gravedad y el hemisferio cerebeloso así que normalmente cuando usamos el far lateral o incluso retrosigmoideo nosotros siempre nos gusta el abordaje a través de un park bench por la gravedad porque entonces no usamos tanto básicamente no se usa retracción estática la retracción es dinámica con el suction y en tercer lugar también para disminuir el drenaje venoso muchas gracias doctor y pues a nombre de todos queremos agradecerle y pues que nos haya dado la oportunidad de conocer su material y todo el trabajo que tiene de realizarlo y pues a nombre de todos realmente lo felicito tiene las clases muy bien organizadas y realmente tiene material que pues no tenemos todos la posibilidad de verlo y le agradecemos por compartirlo con todos nosotros muchas gracias un enorme placer muchísimas gracias hasta pronto muchas gracias doctor esperamos verlo en alguna otra oportunidad que tenga un buen día y que pues toda esta situación mejore para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas tardes